Una verdadera campeona de 108 años de vida llegó hasta el hogar Taitahuazú de Encarnación. ¿Él qué tal está de salud? ¿Escucha? Sí, él escucha menos que ella. ¿Menos que ella? ¿Qué edad tiene él? Él tiene 85 años creo que tiene. Lo que podemos destacar es que ustedes igual vienen, se acercan a ella. Sí, exactamente estamos por acá. ¿Pueden visitarla constantemente? Sí, así mismo. ¿Ella vino hace una semana? ¿Vino con algún familiar o ustedes mismos le trajeron? Vino a su hija, que es mi tía, sí. ¿Es sinforiana? ¿Es tu hijo? Sí. ¿Eres muy guapa, ¿no? ¿San Pedro, del Paraná? Sí. ¿San Pedro, del Paraná? ¿San Pedro, del Paraná? ¿Ahora no me gustó y me gustó 108 años en este hijo? Sí. ¿Es un milagro, ¿no? Sí, un milagro. ¿Ahora no me gustó la familia? ¿Ahora no me gustó el año antes? Sí, años antes. ¿De años antes? Sí. ¿Eso es San Pedro, güey? Sí, pero yo. ¿De ese Valle de Guaje, nada? ¿De ese Valle de Guaje, nada? A ver, ¿y? ¿Añeteña sinforiana de suegra? ¿A ver? ¿A ver? Sí. ¿A ver con hogar, pero yo recibí ponaje, gula, medicamentos? Sí. ¿Y le di a mi? ¿Iñamables, güey? Sí. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. ¿Es caro ponado, mía? Sí. La abuela será parte de los nuevos ancianitos que reciben en el hogar Taitahuasú, que días atrás cumplió un año de fundación en Encarnación.